Tan pura, tan clara, radiante Vas soltándote a volar, abriendo tus alas Desplegando tus colores de pureza celestial Cantando, sintiendo, te sigo Con mis ojos a faltar Altiva, flameante Quiero verte en este suelo Con justicia y libertad Mi bandera está en el cielo No la tienes que buscar Mi bandera es el reflejo De los hombres con lealtad Que nos une y nos provoca Sentimientos de demanda Mi bandera es Argentina Argentina es libertad Tu manto sublime protege A esta tierra sin igual Tu blanco y celeste En el rostro de los héroes de Malvinas vivirá Mi bandera está en el cielo Pero no la tienes que buscar Mi bandera es el reflejo De los hombres con lealtad Que nos une y nos provoca Sentimientos de maldad Mi bandera es Argentina Argentina es libertad Argentina es libertad Gracias por ver el video.